Bienvenidos mis queridos amigos a nuestro canal, en esta ocasión tenemos este atuendo que está imponiendo la moda y es que es una falda que tiene sus tirantes que se sobreponen sobre una blusa que en esta ocasión es manga larga tú la puedes hacer del estampado que más te guste, sin embargo en esta ocasión este estampado es con motivo de Halloween así que aprovecha porque es una forma creativa de poder realizar este atuendo que queda súper hermoso recuerden que en el primer comentario encontrarán un link por muy poco tiempo del tutorial de estos hermosos diseños el siguiente diseño es un conjunto súper sencillo, vemos que es una falda, mini falda con estampado bastante tupidito con flores hermosas y lo combinaron con una blusa súper fácil de hacer, vemos que la blusa es manga sisa pero en la parte de los hombros le sobrepusieron el mismo material de tela con pequeños plices para que hiciera estos volados y se vea mucho más coqueto en esta ocasión tenemos un conjunto deportivo y se ve como diferenció utilizar una tela de algodón para poderlo realizar vemos que es un body manga larga con un lazo en la parte delantera que combina perfectamente con el estampado del pantalón vemos que el pantalón es un estampado militar pero me encanta porque tiene tonalidades muy femeninas de color gris y de color rosa y blanco se ve hermoso y para resaltar esa hermosura también le agregaron otro tipo de accesorios que es este gorrito que queda perfecto así que aprovecha plasmar tu creatividad y plasmar estos diseños en tu hogar para que veas como los clientes quedan mucho más enamorados con todos estos accesorios que tú le puedas agregar en esta ocasión este atuendo es muy fácil para que ustedes también lo puedan realizar en su hogar y también vean como se puede usar para cualquier tipo de ocasión en esta ocasión le utilizaron una tela unicolor vemos lo hermoso que queda en la parte de la pechera es muy sencilla los tirantes vienen de agarrados de la falda de la parte delantera hasta la parte trasera como se agarra en la parte trasera la falda en todo el medio le colocaron un cuadrado de tela para hacer la parte de la pechera y listo queda hermoso este diseño que se ve espectacular así que aprovecha porque es un diseño que lo puedes utilizar con una blusa manga larga y lucirás espectacular en esta ocasión tenemos también el mismo motivo de la falda al principio pero vemos que en esta ocasión la hicieron en mini falda con un estampado floreado que se ve hermoso con sus tirantes que son típicos de este diseño que están imponiendo la moda en esta ocasión utilizaron una blusa también manga larga pero unicolor miren la combinación como queda tan espectacular espero que lo puedan hacer porque está imponiendo la moda y esto le puede asegurar sus ganancias en esta ocasión tenemos estos jumpers que son súper frescos, cómodos y lo puedes utilizar con manga larga como lo vemos en la imagen vemos que tiene una pechera bastante alta y le agregaron volados tanto en los costados como abajo de la parte de la mini falda así que aprovecha porque la nena se ve súper coqueta, muy cómoda y fresca con este diseño y a tus clientes les va a encantar aquí tenemos otro motivo o otro estampado de esta falda que está imponiendo la moda vemos que la falda es unicolor con sus tirantes que no puede faltar que esto es lo que hace que sea el diseño o el modelo de falda que está a la moda en esta falda unicolor le agregaron un motivo de una manzana que se ve muy muy bonito y combina perfectamente con el estampado de esta blusa que el estampado también son de manzana de diferentes colores y diseños en la parte de la blusa le colocaron un volado en las mangas y se ve hermoso así que aprovecha, plasma tu creatividad con este tipo de diseño y ya verás como los clientes quedan enamorados en esta ocasión tenemos este enterizo que en particular me encantó porque utilizaron una tela que es fresca y cómoda además la parte del short le agregaron una tela en la parte de abajo para hacerle unos ruches y se ve muy original y diferente a lo que hemos visto la parte de arriba le agregaron dos tiras donde agarra la parte del torso hasta la parte de la espalda y en todo el costado le agregaron esta misma tela muy bien arruchada lo cual le da ese toque coquete y hermoso miren este diseño también tenemos la misma falda que está a la moda pero con un toque original vemos que los tirantes le agregaron también rucha y es unicolor y rucha en la parte de abajo de la falda el estampado de la blusa también hace que se vea mucho más hermoso es manga larga y es muy sencilla así que aprovecha porque son ideas creativas para que usted ponga en práctica este diseño que está imponiendo la moda acá tenemos otra forma de realizarlo muy parecida a la anterior pero en esta tonalidad de color mostaza vemos que le agregaron detalle también de color mostaza como las medias altas los lazos que le puedes colocar en su cabeza y se ve hermoso lo puedes utilizar con sandalia o con botines altos como lo puedes ver allí así que aprovecha porque esto está siendo buscado por los clientes y te va a ayudar a obtener grandes ingresos miren este motivo es una falda que también está en la moda para la nena más pequeña pero vemos que los tirantes se cruzan en la parte de atrás lo puedes hacer de estas tonalidades color mostaza y color vino tinto y miren lo hermoso que queda además lo puedes hacer manga larga para que la nena se sienta aún mucho más protegida y se vea mucho más original en esta ocasión tenemos esta faldita que tiene en la pechera como la puedes ver súper sencilla de cuello redondo pronunciado y la falda tiene estos ruches súper delicados aquí vemos diferentes tonalidades que se ve súper hermoso en la parte de los tirantes de la parte de atrás le agregaron ruches del mismo material de la tela y queda muy original así que aprovecha pon en práctica este diseño ya verás lo hermoso que te va a quedar y cómo puedes obtener grandes ingresos con esta idea maravillosa en esta ocasión para esta misma falda vemos que utilizaron este color que se ve súper súper hermoso utilizaron una blusa también muy elegante de manga larga tres cuartas y le colocaron en toda la parte de la manga un volado muy muy delicado la parte del cuello me encantó es un cuello como este que tengo puesto es un cuello con una tira suficientemente larga para hacerle un lazo en la parte delantera y queda genial así que aprovecha pon en práctica ese diseño que se ve súper hermoso coqueto y se va a ver hermosa la nena lo puede utilizar en cualquier tipo de ocasión aquí tenemos este mismo diseño que está imponiendo la moda que es la falda con los tirantes sin embargo tú siempre le puedes colocar un toque creativo para que quede aún mucho más hermoso en esta ocasión le colocaron un elástico y suficiente tela para que hiciera su volado en la parte del abdomen lo combinaron con una blusa manga larga pero esta blusa tiene un toque también original en el cuello le agregaron un volado de color blanco se ve hermoso tú le puedes dejar los accesorios como lo ves en la imagen y sé que a tus clientes les va a encantar en esta ocasión esta misma falda tiene un estampado a cuadros miren que la blusa tiene manga larga con unos fruches en la mano en los hombros así que aprovecha plasma tu creatividad con este diseño y ya verás lo hermoso que queda si quieres este mismo diseño pero de forma elegante aquí tiene esta falda con esta tela gruesa vemos como los plices en forma de tablones quedan tan hermosos y también tienen sus tirantes la blusa la puedes combinar como a ti más te guste aquí tenemos el mismo diseño pero vemos que tiene un estampado de carro la parte de la blusa manga larga y la parte unicolor azul de la falda con unos tirantes así que aprovecha porque son ideas que alimentarán tu creatividad aquí tenemos un diseño un poco más serio vemos que la falda es el mismo diseño de los tirantes pero le agregaron botones en la parte delantera una idea también muy creativa para darle un toque diferente aquí tenemos este estampado de falda floreado también con botones en la parte delantera y la blusa en esta ocasión es de manga corta manga sisa con unos volados en las partes de los hombros aquí tenemos este diseño de falda de un estampado a cuadro de diferentes colores con rayas de diferentes colores que se ve hermosísimo con la blusa manga larga y me encantó porque le agregaron un elástico en las muñecas lo cual hace un estilo abombado y se ve súper más tierno así que es una idea genial para que enamores mucho más a los clientes y así pongas en práctica tu costura aquí tenemos otro diseño diferente pero también está imponiendo la moda vemos que esta blusa tipo bata vemos que es más larga en la parte de atrás y más corta en la parte delantera en las mangas, es manga larga pero le dejaron un volado en la parte de las muñecas y se ve muy coquete y hermoso otro detalle que me llamó mucho la atención es que el pantalón que es floreado de girasoles que se ve espectacular ese legging le colocaron el mismo estampado para hacerle la bufanda miren la combinación este tipo de combinación les encanta a las nenas y los clientes lo están buscando mucho así que no esperes más pongan en práctica este maravilloso diseño y ya verás lo hermoso que queda son diseños increíblemente originales que no verás en el mercado y que te ayudarán a obtener ingresos así que aprovecha, pongan en práctica tus costuras con estas maravillosas ideas si quieres los tutoriales recuerda que debes hacerte miembro de nuestro canal y si quieres no perderte ninguno de nuestros videos que te ayudarán a obtener ingresos suscríbete y dale a la campanita que te avisará cada vez que subamos videos hasta la próxima